Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos todos, chicos, y grandes, y menores, y mayores, y gente desde los cero años hasta los ciento, ciento, ¿qué podemos hablar? Desde los ciento treinta años, ciento cuarenta años. Bienvenidos, chicos. A esta hora saludo a todos los que nos acompañan en Facebook, los que nos ven también en YouTube, como siempre. Hola, Irma, un abrazo casi siempre, siempre maravilloso. Tú, Irma, que siempre nos acompañas, gracias por estar presente siempre. Un saludo a todas las fundaciones, a todos los colegios que nos acompañan siempre. Sabemos, sabemos que esto también tendrá, tendrá un, 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 un formato, porque preparados, porque, porque este año vamos a tener cosas maravillosas y, 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 y propuestas maravillosas. Por lo pronto, saludo a la gente que nos está acompañando en Facebook. La audiencia está bajitica, pero no, no importa, pero vamos para adelante. Y estos, y estos, estos programas, recordemos, para todos, quedan grabados en nuestro canal de YouTube, ¿cierto? Entonces, pueden buscar el canal de YouTube. De pronto, ahorita Carlitos nos escribe por ahí en la pantalla cómo es el, cómo es el link de Instagram y el link de, 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 de YouTube de la Fundación Festival Internacional de Historia. Y bueno, maravilloso. También saludo a Aura Carrillo, que por ahí está entrando, obviamente, todos los colegios que siempre nos acompañan. Pues, chicos, hoy vamos a hablar de Gonzalo Jiménez de Quesada. Gonzalo Jiménez de Quesada, eh, mejor dicho, más que un abogado, más que un explorador, más que un descubridor, más que un conquistador, más que un colonizador, más que un filósofo, más que un economista, más que muchas cosas, chicos. Pues, 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 fue una cosa que se llamaba el adelantado o un adelantado. Resulta que, pues, vamos a aprender sobre esa palabra. Pues, vamos a ver sobre qué significa la palabra adelantado. Vamos a entender un poquito, eh, para la época de la conquista. ¿Por qué? Porque, porque generalmente cuando uno habla de la época de la conquista, entonces uno se remite siempre a la conquista española. Pero, pero no necesariamente, chicos. Resulta que el gran Alejandro Magno también conquistó muchos territorios, muchos territorios. Eh, ¿qué más? Darío Grande, Darío el Grande. Eh, hablamos de Ciro también. Eh, hablamos de Carlo Magno. Hablamos de Simón Bolívar. Hablamos de, hombre, eh, muchos me pueden decir, ay, pero es que Simón Bolívar no descubrió. Hombre, sí, sí. Sí, porque, eh, hoy vamos a aprender también de muchos conceptos. Ya lo hemos hablado varias veces. Una cosa es descubrir. Otra cosa es conquistar. Otra cosa es colonizar. Imagínense esto. Y otra cosa también que es maravillosa, chicos, también maravillosa, que es independizar. Y yo sé que ustedes me van a decir, ay, pero es que yo vengo a que me hablen de Gonzalo Jiménez de Quesada. Lo que pasa es que, chicos, para entender quién fue Gonzalo Jiménez de Quesada, tenemos que hablar, como siempre, del contexto. Como siempre, siempre, chicos, en la historia tenemos que hablar del contexto, 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 que era la época, la cultura, cómo se manejaba en esa época y era el contexto. Bueno, veo que están entrando más personas. De nuevo, a ver, esperemos ahí un minutico que se conecten. Veo que por aquí se está conectando Miriam Rodríguez. Bienvenida Miriam. Salomé Zorro, también bienvenida. Samuel, qué bueno tenerte por aquí. Samuel Barrera, un abrazo, un saludo también para Samuel. Hoy Salomé, que está por allá. Yo no sé si es pieza que está allá de Salomé o es el Zoom de Salomé. Hola, Salomé. ¿Cómo está Salomé? Pero bueno, saludo allá a toda la sala y a quien está por allá. Qué bueno que nos están acompañando. Les comentaba que vamos a hablar de Gonzalo Jiménez de Quesada. Juan Gonzalo Jiménez de Quesada fue todo a su vez. Fue abogado, fue un adelantado que ahorita vamos a entender que es un explorador, un científico, un observador importantísimo también en todo este proceso. Pero entonces, como siempre, chicos, vámonos a remitirnos al contexto. Contexto antes les voy a recordar. Miren en el chat, chicos, lo que nos escribió Carlos. Cierto que nos encuentran en nuestras redes como Fest Historia con H. Fest Historia para que nos busquen ahí siempre para que para que para que vean todas las actividades que estamos haciendo tanto para adultos como para chicos. Bueno, chicos, resulta. Vámonos a una época. En que los territorios, imagínense, tenían un dueño, cierto? No era como hoy en día que un territorio como un país como Colombia, como Estados Unidos, como Italia, como por ejemplo Irán. Esos esos territorios hoy en día no tienen un dueño, tienen muchos dueños que son la población de la gente que vive ahí. Pero antes no existía eso. Antes era solamente un dueño. Imagínense eso. Y el dueño, chicos, era porque conquistaba ese territorio. Recordemos esto siempre en la historia. Para que haya un conquistador, tiene que haber un conquistado. Para que haya un conquistado, tiene que haber un conquistador. Para que haya un conquistador, tiene que haber un conquistado. Para que haya un conquistado, tiene que haber un conquistador. Imagínense, siempre chicos, estos territorios, cierto, eran conquistados y esa persona que conquistaba, que conquistaba, voy a decir, etimológicamente la palabra conquistar significa buscar en todas partes, ir y querer que todas esas partes sean mías. Imagínense, o sea, si yo quiero que este patio que yo tengo acá o que ese jardín que hay por allá o que esa calle sea mía, pues yo voy y la conquisto. No, mentiras, eso ya no se puede. Pero bueno, antes en esa época, chicos, si se hacía así, imagínense, yo conquistaba. Y recordemos lo siguiente, otra vez se lo repito, para que haya un conquistado, tiene que haber un conquistador. Para que haya un conquistador, tiene que haber algo que conquistar o un conquistado. Ya vamos a entender mejor eso, chicos. Y resulta que a ese dueño que conquistaba un territorio, pues en una época, chicos, le llamaban rey. Todos lo conocemos, uy, el rey. Resulta que la palabra rey, chicos, viene de regis, etimológicamente, acuérdense, es una palabra que viene como de regis. Y regis tiene muchos significados. Corregir, dirigir, regular, politizar, que es hacer políticas, políticas, es decir, ordenanzas, como nos ordenan los políticos. En esa época, chicos, y hoy todavía hay algunas monarquías, que es donde gobiernan los reyes. No necesariamente donde gobiernan y tienen el poder absoluto, pero también estaban los reyes, chicos. Recordemos, y esos con el paso del tiempo, esos reyes con el paso del tiempo, se volvieron en gobernantes. Porque una de las facultades de un rey era gobernar. Se volvieron en gobernantes. Y como gobernaban un territorio, pues se volvían presidentes. Ojo con esto. No presidenta, sino presidente. Que preside. Es muy importante. El presidente es tanto para el femenino como para el masculino, chicos. Ojo con esto. La palabra presidenta no está bien dicho. Se dice presidente que está siguiendo, que está comandando, que está gobernando. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, chicos. Pues chicos, ya hablamos de los dueños, ya hablamos de los conquistados, de los conquistadores, ya hablamos de los reyes. Y habían otros también que dominaban el territorio. Domini. Domini significa señor. En la antigua Roma se decía, por ejemplo, el año domini, el año del señor. Un dominio era una casa. Un dominio era una casa, ¿cierto? Para que lo entendamos así. Pero era una casa donde vivía alguien. O sea, un señor. Cuando decían domini, que tiene dominio, entonces también se le decía el dominante. Ojo con esto, chicos. Es muy importante. Pero esa palabra evolucionó en una época y se llamaba emperador. Los grandes emperadores ya no eran reyes, ya no eran dueños, ya no eran dominantes, sino que eran grandes emperadores. ¿Por qué? Porque la palabra emperador viene de imperatur y el imperatur era el que comandaba los grandes ejércitos, las grandes legiones, los grandes centauros de legionarios. Imagínense esto, chicos. Entonces, el que comandaba los ejércitos también se le decía emperador. Y después, con las religiones monoteístas, se fueron formando también ejércitos diferentes y actividades, digamos, de roles diferentes dentro de la historia. Por eso, por ejemplo, en la religión cristiana, chicos, en la historia de la humanidad, también ha habido personajes supremamente importantes como papas, como obispos o, por ejemplo, en el Islam también ha habido emires, califas y el gran sultán como Saladino, por ejemplo, que le decían que era califa, que le decían que era sultán, que le decían que era un emir, pero comprendía una cantidad de cosas importantísimas, chicos. Yo me imagino que ustedes han leído por ahí las mil y una noches. Eso es un cuento maravilloso que después vamos a hablar porque era la manera de convencer una maravillosa mujer de convencer al rey todos los días y todas las noches, perdón, para que no la mataran mil y una noches, comentó mil y un y un cuento. Entonces, pero aquí no estamos hablando de eso. Volvamos otra vez al mismo tema. Resulta, chicos, ojo con esto. Ojo pelado, ojo pelado, ojo pelado. Por un lado tenemos un territorio y por otro lado tenemos el territorio B. Por un lado tenemos el territorio A que tenía cultura, tenía música, tenía arte, tenía política, tenía una economía. Hoy en día pasan muchas cosas. Por ejemplo, la economía de Colombia está centralizada, por ejemplo, en muchas cosas, pero la determinante es el café, las esmeraldas, el aceite de palma. Son tres elementos supremamente importantes. Los textiles también son supremamente importantes en Colombia. Pero, por ejemplo, chicos, vamos a hablar de otro país que produce, por ejemplo, muchos temas selváticos como el Amazonas, que su origen y producción también en la naturaleza. Entonces, son dos cosas diferentes. Resulta, chicos, que el del territorio, el rey de un territorio quería dominar al rey de otro territorio, quería conquistarlo, chicos. Ojo con esto. Dos conceptos nuevos que vamos a aprender. Quería adoptarlo. Para adoptarlo, chicos, quería decir que yo someto una cultura a mi cultura. Yo lo adopto, yo le enseño. Eso es muy importante. Una cosa es adoptar, que es el que conquista y el otro es el que se adapta, que es el conquistado, porque el conquistado, chicos, se adapta a la cultura del otro. Por ejemplo, lo que los españoles vinieron a América, chicos, que ahorita lo vamos a ver en todo ese proceso, nos vinieron y nos trajeron el comercio, los hospitales, las universidades, las calles, las ciudades, la política, la economía. Y nosotros nos adaptamos. Ellos nos adoptaron. Son dos contextos completamente diferentes desde el punto de vista historiográfico. Si algún profesor nos está viendo, yo sé que nos entiende todos estos conceptos. Entonces, adopción. Yo te acojo. Adaptación. Yo me adapto. Es decir, imagínense esto. El agua no tiene forma, chicos. El agua no tiene forma. El agua toma la forma del recipiente que la contiene. Por ejemplo, yo en este termo tengo agua y el agua aquí adentro tomó la forma del termo con esta curvita acá y así todo hasta arriba. Por ejemplo, miren este caso que les traje aquí. El agua que tengo en este vaso, chicos, adoptó la forma de este recipiente. Así es los procesos de adaptación territorial. Pero cómo así, Felipe, si yo vine a que me hablaran de Gonzalo Jiménez de Quesada? Pues chicos, realmente hoy vamos a hablar un poquito de Gonzalo Jiménez de Quesada, pero es para que entendamos la importancia del gran Gonzalo Jiménez de Quesada. Pues ojo con esto, chicos. Si yo desconozco un territorio, si yo nunca he leído y yo no sé dónde estaba ese territorio y me lo encuentro en algún momento ese territorio, pues yo lo descubrí. Así de sencillo. Resulta que en el momento donde estaban los españoles, es decir, en 1492, solamente se conocían tres continentes, Europa, África y Asia. Tres continentes chicos, Europa, África y Asia. ¿Y cuántos continentes son? Cinco. Los cinco circulitos que aparecen en el logo símbolo de los Juegos Olímpicos, que son los cinco continentes. Entonces antes solamente se conocían tres y resulta que cuando llegó Colón y se topó con unas grandes islas y después descubrieron que se habían encontrado con un gran continente porque era una masa de tierra continental. Pues sí, efectivamente, para ese momento sí hubo un descubrimiento y fue maravilloso. Por eso sí podemos hablar, chicos, del gran descubridor. Oh, que los vikingos llegaron primero. Pues claro que sí. Oh, que los africanos llegaron primero. Pues claro que sí. Sí, no importa, pero no se le había dado la trascendencia tan importante en medios de comunicación de esa época, chicos, que eran libros y eran muchos más sistemas, por ejemplo, de voz a voz, que en ese momentico funcionaba muy bien. Entonces vamos a hablar del proceso de descubrimiento. Descubrimiento. ¿Quiénes fueron los descubrimientos? Los vikingos, vikingos, navegantes, exploradores que iban hacia lo desconocido. Cuando yo descubría, chicos, ahora sí llegó el proceso de ver qué otras tribus había en esa época o qué otras ejercicios militares había. Entonces llega el proceso de conquista. Primero, descubrimiento. Segundo, conquista. Porque yo, entre comillas, someto, ¿cierto? Acordémonos. Yo, entre comillas, adopto. Conquisto, adopto. Eso, chicos, es muy importante entenderlo en la historia de la humanidad. Porque a nosotros, los de América, no fueron los únicos que fuimos conquistados. Muchas partes del mundo han sido conquistados en la historia de la humanidad. Los egipcios conquistaron y fueron conquistados. Los europeos conquistaron y fueron conquistados. Los asiáticos conquistaron y fueron conquistados. Y los americanos también fuimos conquistados y también hemos conquistado, chicos. Ojo con esto. Descubrimiento, conquista. Y tercero, colonización. La palabra colonizar, chicos, tiene que ver con trabajo de la tierra. Es decir, ¿qué hago yo ahí? Entonces, ojo con esto, chicos. Después de la colonización, ya no uno en la colonización no puede decir, no, es que a mí no me conquistaron. Eso es carente de sentido. Es como cuando hablamos de la prehistoria. No hay antes de una historia, sino que es un símbolo específico para poder determinar que la historia comienza después de la invención de la escritura y la prehistoria es de ahí para atrás. Listo. Para que entendamos eso, chicos, como conceptos. Ahora, ojo con esto. Yo no me puedo devolver en el tiempo. Yo no puedo decir que no hubo descubrimiento. Esto es muy importante que lo entendamos para poder entender qué vinieron a ser los conquistadores y los exploradores, chicos. Yo no puedo decir es que no hubo descubrimiento, es que no hubo conquista. Lo que fue, fue lo que fue. Ya pasó. De pronto yo sí puedo escribir algo en lo que yo no estoy de acuerdo. Cierto, chicos. Eso es muy importante tener esa diferencia. Descubrimiento, conquista y colonización. Pues resulta. Ojo con esto. Resulta, chicos, que siempre en todas las embarcaciones, en todos los carruajes, en todas las caballerías que hacían los conquistas y los descubrimientos, pues habían unos intereses comerciales. Habían unos intereses religiosos. Habían unos intereses biológicos muy importantes. Esto era muy importante entenderlo así. Entonces, por ejemplo, en las tres carabelas que realmente chicos eran dos y una nao capitana que tenía la conciencia más grande de la de la de la de la esfera del poder. Por eso se le llamaba la conciencia de la nao capitana. Entonces, en ellos no solamente venía el que sabía navegar. No, chicos, ojo con esto. Venían soldados, religiosos, políticos, notarios, cartógrafos, navegantes, marinos. Venía caballería, venían astrónomos, venían astrólogos, venían filósofos, traductores, biólogos, botánicos, mineros, educadores, carpinteros, constructores, herreros, cocineros, escribanos que eran los que escribían, historiadores, sociólogos, antropólogos, médicos, comerciantes. Todo eso, chicos, venían en esas carabelas porque querían conocer el nuevo mundo. Imagínense, chicos, querían venir y conocer. Todos ellos estaban en esas carabelas. No solamente venía Juan de la Cosa, no solamente venía Américo Vespucio. Pues, chicos, imagínense que de España, América hasta nuestros días se han hecho más de dos millones de viajes en barco. ¿Pueden creerlo? En barco. Pues resulta, chicos, que en esa época no solamente fueron los cuatro viajes de Colón, de Cristóbal Colón, sino que hubo más de doscientos cincuenta viajes en dos años. Ojo con esto, en dos años. Y esos doscientos cincuenta viajes, chicos, había que organizarlos, había que ordenarlos. Entonces, la hispanidad se inventó una empresa que se llamaba la Empresa de las Indias y quedaba en una en Sevilla. Por eso se le llamó la Casa de Contratación. ¿Listo? Y ellos hicieron algo que se llamaban las leyes de Indias. Porque aquí, chicos, todavía no sabían que habían descubierto América. Eso no se sabía, chicos. Se pensaba que habíamos llegado a las Indias Orientales por el otro lado. Imagínense eso. ¿Y saben por qué era? Porque por allá Marco Polo, Marco Polo, el gran Marco Polo, había descubierto cuando había estado con los chinos, chicos, en ese momentico tampoco eran chinos, sino que era el gran Khan. Y había descubierto, chicos, que habían unos techos de oro. Y él le había pasado esos documentos a otros descubridores. Y eso le llegó a Cristóbal Colón. Y luego ya le llegaron a los exploradores. ¿Y saben qué? De ahí nació también la famosa, el famoso cuento, el famoso mito, la famosa leyenda de la ciudad de oro que le denominamos El Dorado. Ojo con esto, El Dorado. Porque Gonzalo Jiménez de Quesada se enteró de esto y él vino a buscar la ciudad del Dorado. Entonces, ojo con esto, chicos. La hispanidad, que es a lo que yo me refiero, la hispanidad, chicos, no solamente vinieron a América y llegaron y dijeron, ¡Ah, yo me voy a quedar con esto y yo me voy a quedar con esto y yo me voy a quedar con esto y yo me voy! ¡No! Hicieron universidades, hicieron colegios, hicieron hospitales, hicieron monasterios, hicieron ciudades, hicieron carnicerías, carpinterías, trajeron todos los oficios, chicos, que son las ciudades donde hoy vivimos en América. Imagínense qué maravilla eso, chicos. Claro, detrás de todo eso nos trajeron la religión. ¡Ay, es que no digamos que eso nos impusieron! Chicos, tranquilos. En todos los procesos de descubrimiento, conquista y colonización existía eso. Pero allá venía gente supremamente importante. De allá para acá, recuerden que hablamos de cartógrafos, navegantes, notarios, caballería, botánicos, mineros, educadores, etcétera, etcétera. Eso se le llama la grandeza de la hispanidad. De hecho, así me lo dice el director de la tesis de mi doctorado, chicos, que eso es maravilloso porque eso es lo que nos llega a nosotros. Tenemos que ser muy orgullosos y agradecidos con ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, vinieron estos exploradores, chicos. Miren, por ejemplo, este libro que yo tengo aquí, Los Exploradores Españoles del Siglo XVI. Miren este señor. O, por ejemplo, chicos, tengo este libro también que se los voy a mostrar, que me habla de Los Conquistadores. Desde 1492 a 1556. Y, por ejemplo, chicos, miren esto. Tengo un pequeño librito aquí de Rodrigo de Bastidas. Y tengo un pequeño libro aquí de Gonzalo Jiménez de Quesada. Y tengo un pequeño librito aquí de Pedro de Heredia, el gran encomendador de Cartagena. Y tengo un librito aquí también, chicos, de Bartolomé de las Casas, que fue un sacerdote que vino con todas las expediciones. Entonces, tenemos a Cristóbal Colón, Pedro de Heredia, Sebastián de Belalcázar. Tenemos a Bartolomé de las Casas, a Rodrigo de Bastidas, a Mérico Vespucio, a Herrera Campuzano, a Fernández de Oviedo, a Juan de la Cosa, que murió con una flecha de unos indígenas que le enterraron la flecha. Chicos, tienen que ir a Cartagena un día al Museo Naval de Cartagena y allá nos cuentan la historia de todos los caribes. Por ejemplo, les cuento, la palabra caníbal viene de Caribes. Imagínense eso. Caníbal viene de Caribes porque cuando los exploradores llegaron aquí a América, encontraron muchas tribus que les gustaba saborear la carne del otro. Imagínense, puros caníbales. Dios mío, pues chicos, uno de estos exploradores que vino a tierras americanas se llamó Gonzalo Jiménez de Quesada. Él nació en Andalucía, chicos. Andalucía era algo que antes se llamaba Al-Ándalus, Al-Ándalus, y comprendían unas ciudades muy importantes como Valencia, Málaga, Córdoba, Granada, Sevilla, Cádiz y otras ciudades más porque son en el sur de España. Listo. ¿Qué siempre tuvo el territorio islámico? Siempre no. Tuvo durante ocho siglos el territorio islámico. Fue así, se llamaba islámico. Algún día después hablamos de eso. Pues este señor Gonzalo Jiménez de Quesada era un gran abogado, chicos, y además era un gran comerciante y era un adelantado. Pero ¿cómo así que adelantado? Chicos, los reyes de esa época y los virreyes tenían la potestad de definir. Oye, Samuel Barrera Mendieta, yo te nombro como el adelantado de nuestro reinado. ¿Qué significa adelantado? Que va adelante, que va más allá, que es un explorador que tiene potestades. Y no solamente el adelantado era denominado por el rey de la corona, sino también que tenía potestades como virrey y como emperador, es decir, como teniente general de los ejércitos. Y así fue Gonzalo Jiménez de Quesada. Además de ser abogado, además de ser comerciante, además de ser adelantado, fue teniente general. Imagínense, además de haber pasado por capitán. Eso sí, supremamente importante, chicos. Pues resulta, chicos, que Gonzalo Jiménez de Quesada, en ese momento, en España, él escuchó y leyó unos documentos sobre el oro que había en América. Sobre el oro que había en las Indias, porque América todavía no se había definido como tal. Y él sabía de los libros de Marco Polo, así como también Cristóbal Colón conocía esos libros de Marco Polo. Eso es muy importante entenderlo. Entonces, se generaron muchas expediciones donde habían los exploradores, donde estaban los exploradores expedicionando, como Alexander von Humboldt, por ejemplo, que le hablamos, como José Celestino Mutis, que hacían exploraciones en las selvas. Pues, chicos, imagínense, todos estos españoles vinieron maravillosamente aquí a América a explorar. Entonces, iban estos grupos de exploradores comandados por Gonzalo Jiménez de Quesada y llegaban por el río Magdalena, allá en Bocas de Ciniza y se venían en algo que se llamaba los Champán, que eran balsas pequeñas, chicos, unas balsitas pequeñas donde iban todos ellos. Iban remando porque en esa época no había motores, no había lo que llaman hoy en día Johnson, Johnson. En esa época, chicos, era remando, remando aguas arriba o aguas abajo, dependiendo de la corriente del río y para dónde iban. Pues, chicos, Gonzalo Jiménez de Quesada era el súper adelantado y él empezó a explorar una cantidad de sitios como Santa Marta, el río Magdalena, Tamalenque, una cantidad de cordilleras que se llama la Serranía de Lopón. Todo eso, chicos, en Colombia. Y él iba descubriendo y él iba denominando y él iba conquistando y él iba haciendo con capitanes, con caballería, con capellanes. También iban haciendo las misas de descubrimiento porque la religión cristiana era supremamente importante en ese momentico, chicos. Todo esto que les estoy contando está en un archivo maravilloso que hay en Sevilla, que algún día lo tenemos que visitar, chicos. Lo tienen que visitar, que se llama el Archivo de Indias de Sevilla. Es más, yo los invito a que visiten los archivos históricos de las ciudades donde están ustedes. El Archivo Histórico de Barranquilla es maravilloso. El Archivo Histórico de la Nación también es maravilloso. El Archivo Histórico de Cartagena de Indias también es súper interesantísimo. El Archivo Histórico de Bogotá es maravilloso. Pues, chicos, a medida que Gonzalo Jiménez de Quesada iba bajando por el río Magdalena, iba bajando, iba con 175 expedicionarios. Imagínense eso, hasta que llegan al territorio muisca. Al territorio muisca, chicos, que era uno de los territorios más importantes de América, donde había una organización política. Los muiscas tenían una maravillosa organización política. Yo me imagino que los que han ido al Museo del Oro han podido ver lo maravilloso que eran los muiscas. Pues, chicos, imagínense que en esos champán, exactamente, el Archivo de Tunja, muy bien. Así es. Todas las ciudades, chicos, tienen archivos históricos, tienen casas de la cultura. Visitemos estos archivos, chicos, que eso es maravilloso. Sobre todo, imagínense, Tunja. Tunja tiene una riqueza arquitectónica maravillosa. Es impresionante, Tunja. Por ejemplo, el Convento del Exeomo. Como, por ejemplo, el que está cerca Villa de Leyva, obviamente, la Catedral de Tunja, que es maravillosa. La casa, ay Dios mío, ya se me escapa la casa que está al lado de la Catedral de Tunja, que tiene unas pinturas hermosísimas en la parte superior del techo que tienen más próximamente. Bueno, Juan de Vargas. Juan de Vargas, claro. Imagínense, todo eso es maravilloso, chicos. Hay que visitarlo. Bueno, chicos, pues se vino Gonzalo Jiménez de Quesada y llegó a territorio muisca, chicos, y visitó las tierras de Cachetá, de Suesca, de Nemocón, de Guatavita, de Cajicá, de Chía, de Junza, y se encontró con una cantidad de tribus, chicos. Imagínense, ellos llegaron también montados a caballo. Que estos indios no entendían porque nunca habían visto que era un caballo. Y se asustaron. Ay, gracias. Eso, gracias. Listo, ya apagamos ahí el micrófono. Muchas gracias. Entonces, imagínense, chicos. Bueno, espero que el alfajor esté muy rico. Pero imagínense, chicos, que todos estos caballos no los habían visto nunca todas estas tribus indígenas. Entonces, se asustaron mucho y eso les sirvió a ellos para hacer un proceso de dominación. Porque cuando tú vas montado a caballo, estás más alto que los que no están montados a caballo. Pero no como que le pasó a Juan de la Cosa, chicos, que a Juan de la Cosa le dieron un flechazo envenenado con el veneno de la ranita chiquita, chicos, que así untan las flechas los indígenas. Pues, chicos, imagínense que en esa época se utilizaba mucho esto. Pero el oro, el oro, chicos, no se le daba la importancia como se lo daban los españoles de valor, sino que el oro, chicos, los indígenas le daban la importancia al oro porque era una representación del sol en la tierra. Por eso tenían las pechinas, las orejeras, las narigueras. Y no se comercializaba el oro. Antes se comercializaba inclusive con la sal, inclusive con alimentos, pero no con oro. Porque habían otros elementos que eran diferentes. Por ejemplo, las esmeraldas, que tenían un igual o mayor valor al oro, pero era por el verde de la naturaleza. Ni siquiera era por el valor nominal que tenemos hoy en día del oro. Pues, chicos, todo eso, todo eso fue demasiado importante y ellos llegaron a donde había una cosa que se llamaba el Templo del Sol, chicos. Y lo mismo que le pasó a Hernán Cortés en México, que tuvo que apresar a unos caciques, porque así se vive el proceso de conquista, chicos. Son procesos completamente naturales, pero todos comandados por el gran Gonzalo Jiménez de Quesada, cuando logró tener todo el oro completo, pues le dijo a los reyes en ese momento, le dijo, reyes, ustedes no se imaginan lo valioso que es esta zona. Hay esmeraldas, hay oro, hay sal, hay agua, hay una cantidad de ríos, hay naturaleza, hay plantas. Podemos sembrar que vio eso tan maravilloso para fundar una ciudad, una ciudad que la fe cristiana podía renacer. Así decía Gonzalo Jiménez de Quesada, por eso la llamaron Santa Fe. En ese momentico no le habían puesto el nombre a honor del cacique Bacatá, por eso se llama Bogotá. Ojo con esto, listo. Es muy importante entender eso. Y chicos, y después, cuando Nicolás de Federmán llegó y Belar Cázar también llegó, pues eso le sirvió a ellos para darse cuenta, chicos, de lo maravilloso que era esta época. Y comienza el proceso de colonización, que era hacer las calles, hacer viviendas, hacer hospitales, hacer iglesias y muchas otras cosas más, chicos. Bueno, chicos, aquí llegamos al final de esta historia de Gonzalo Jiménez de Quesada. Recordemos todos los procesos de descubrimiento, conquista, colonización, independencia, por qué era el adelantado Gonzalo Jiménez de Quesada, que era maravilloso. Recordemos estos libros, chicos, que yo tengo aquí. Miren, se los muestro. Este libro es importante leerlo para la historia, que se llama La brevísima relación de la destrucción de las Indias desde un punto de vista historiográfico, chicos, histórico. Lo tenemos que ver y es de Bartolomé en las casas. Es muy importante para esto que estamos hablando. El gran Pedro de Heredia y miren esta, la India Catalina. Muy importante entender lo que hizo el uno por el otro y la otra por el otro. Eso es muy importante entenderlo. El gran Rodrigo de Bastidas, que pasó primero por Cartagena antes que Pedro de Heredia. Es muy importante tenerlo en cuenta. Es el fundador de Santa Marta, chicos. El gran Gonzalo Jiménez de Quesada, el primer alcalde de Bogotá, de Santa Fe. Imagínense, chicos, y que también fue parte de la gobernación de Cartagena. Gonzalo Jiménez de Quesada. No se nos olvide leer los exploradores, chicos, los exploradores y conquistadores españoles, que todos estos libros son bien importantes de tenerlos en cuenta. Bueno, chicos, espero que hayan pasado una tarde maravillosa. Nos vemos dentro de ocho días, dentro de ocho días. A ver, yo veo quién está preguntando por aquí, en dónde se consiguen los libros. Samuel, mira, Samuel, hay una página que es por Internet que se llama Busca Libre. Yo te recomiendo esa página. Ahí puedes encontrar todos los libros que tú quieras, pero también donde uno puede encontrar los libros hay dos partes. En una biblioteca que te los prestan o también en una librería que ahí los puedes comprar. Listo. Puedes ir a los tres sitios a Busca Libre, que es una página muy interesante, que es un buscador de libros y los puedes también comprar ahí. Pero si quieres, ve a una biblioteca y también los puedes tener. En las bibliotecas son cosas maravillosas, chicos, porque uno puede encontrar miles de millones de miles de miles de miles de miles de miles de libros. Listo. Y también, Samuel, importante con la pregunta que estás haciendo, chicos, ir a los archivos históricos. Vayan un día al archivo histórico de Tunja, al de Bogotá, al de Medellín, al de Cartagena, al de Monterrey en México, al de México. A todos los que ustedes quieran, chicos, vayan que esos sitios son maravillosos, llenos de historia y llenos de muchas cosas. Bueno, chicos, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Samuel, Salomé, Miriam, Aura, Irma, por allá. ¿Alguien una pregunta? Y si no, chicos, ya saben que me pueden escribir cuando quieran, que pueden escribir al programa. Síganos y nos vemos dentro de ocho días, chicos. Un abrazo y gracias. Chao, Felipe. Gracias, gracias, Felipe. Chao, chao, muchas gracias. Chao, Salomé. Chao, Samuel. Chao, Miriam. Chao, Irma.